¡Vamos! ¿Quién causa tanta alegría? ¡Somos seguidos con alegría! ¡Oh, Dios mío! Te medimos nuestros temas, con tu alma, con tu alma a ser la gloria. Pobre nombre, pieno al campo, con divina protección. Pobre nombre, pieno al campo, con tu alma, con tu alma, con tu alma. Oh Virgen de Concepción, Madre Gérida de Dios, entre las bellas criaturas, la escondida triste voz. Eres más linda que el sol, más blanca que la azucena, más brillante que la luna. Y de gracia toda llena, oh Virgen de Concepción, Madre Gérida de Dios. Entre las bellas criaturas, la escondida triste voz. Tu primer nombre es María, Santísima es el segundo. De Concepción, de Concepción, Madre Gérida de Dios. Entre las bellas criaturas, la escondida triste voz. Vos tenéis, dulce señora, remedio muy adecuado, para libertar al hombre del rigor y del pecado. Oh Virgen de Concepción, oh Virgen de Concepción, Madre Gérida de Dios. Entre las bellas criaturas, la escondida triste voz. Y así acercan los momentos, de retirarnos de voz. Oh Virgen de Concepción, adiós pues, adiós, adiós. Oh Virgen de Concepción, Madre Gérida de Dios. Entre las bellas criaturas, la escondida triste voz. Del cielo ha bajado, la madre de Dios. Del cielo ha bajado, la madre de Dios. Su concepción, Padre Javier de Dios. Ave, ave, ave María, en Lourdes de Francia su trolo fijó, mirando a su patria, que no abandonó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, que los niños diman de su amor, y allí a Bernardita su gloriámoslo. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María, un traje vestía de blanco color, que al talla acostaba a sol seguidor. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. Sus pies virginales desnudos dejó, Y en ellas dos razas de eterno valor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Alabado sea el santismo, sacramento del altar María con su herida, de forma original Salaremos a la reina de la corte celestial Que María con su herida, y de cada vida Y los ángeles del cielo, se alaban con alegría Y los santos de la tierra, la conciencia de María Demos bien contra la guerra, con tantos ojos de alegría Su herida, cielo y tierra, la conciencia de María Alabemos por mis besos, sacramento divino Que viva la Virgen ¡Viva! 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 Viva! ¿Viva! ¿Quién causa tanta alegría? ¡Va! ¡Viva! ¡C Centro de Alegría! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!